hola cómo están otra vez amigo edgar ahora vamos con un problema con una actitud el problema está en que no está aprendiendo lo que es el ventilador obviamente este es de colisión ya le hemos hecho varias cosas pero no prende el ventilador ahora vamos a enseñar lo que es la apertura de lo que son los ventiladores tanto la alta como la baja en este tipo de motores bien como nos daremos cuenta está a 65 grados obviamente el carro ya tuvo colisión obviamente ya se reparó pero el ventilador que me trajeron no está abriendo a su temperatura si se dan cuenta que ya está desconectado este es el arnés este es el arnés vamos a checar lo que son las polaridades y pues vamos a checar lo que son las polaridades si se dan cuenta este tiene 4 a 4 4 vías si se dan cuenta tiene dos tiene colores azul azul fuerte y uno más claro y tiene dos negros los dos negros obviamente son las de tierra son las señales de tierra que ven siendo este y es ahorita como está ya conectado en en corriente lo que es nuestro probador si ponemos tanto aquí como aquí nos va a aprender lo que es el probador miren ya está uno y vemos el otro ahora vamos a conectar lo que es el probador no el probador en en negativo de batería este lo vamos a conectar en negativo o en un lugar donde hay la tierra vamos a ponerlo aquí no prueba lo aquí en la batería ahí aprende ahora vamos a utilizar lo que son lo que son los los azules que son los que nos van a dar la corriente obviamente aquí nos está marcando 75 grados aquí no va a aprender miren se dan cuenta está poniendo lo que es el probador y no está aprendiendo tanto de un lado como del otro obviamente aquí está bien esto no va a aprender hasta que llegue la temperatura refrigerante a 96 grados ya una vez llegado a 96 tiene que darnos la señal vamos a esperar hasta que nos dé la temperatura deseada bien pues todavía no llega a lo que es la temperatura ideal ahí está en 88 vamos a esperar un poquito más ahorita como quiere está trabajando el motor vamos a estar un ratito más y hasta que presta miren ya como está 95 vamos a buscar el arnés en este es en el que me tiene que dar la conexión iphone lo ahí todavía no va todavía no vaya ya me está marcando ahí tiene que empezar a dar a ver entonces es 98 no nos dio lo que es la apertura 96 no sé si es a los 98 no me acuerdo muy bien pero yo sabía que eran los 96 bueno vamos a esperar otros dos graditos otros dos grados para para ver si si funciona a ver ponlo en este en este en este en este ahí está ahí me dio a los 97 grados es lo que nos está marcando la apertura se dieron cuenta hace rato no nos prendía ahora en el otro ahí tampoco no ahí no va a activar este tiene que subir la temperatura hasta los 107 de 106 grados o 107 para que active la segunda velocidad vamos a esperar un poco hasta que se caliente porque se va a hacer la base corriente permanente hasta que llegue la segunda velocidad bueno ya se ya se calentó un poquito más está a 105 grados ahí está vamos otra vez a ver el chupón vemos que la baja está está la corriente presente ponlo en el otro por favor ese todavía no está no llega a lo que es la a esa temperatura vamos a esperar hasta que llegue a los 106 o 107 grados a ver este a ver cómo cómo llega ahí está 106 grados ahí está llegó solita lo que es la corriente ponlo del otro lado si se dieron cuenta los dos ya tienen corriente ya están energizados ya llegó a su temperatura ahí ya está se supone que está a la segunda velocidad y debe de el ventilador trabajar mucho más rápido para enfriarlo obviamente como no sirve el ventilador pues no va no va a dar ese paso ahora vamos a conectar lo que es el ventilador es más bien el arnés dónde va y vamos a ver qué hace miren trabaja muy despacito y luego se luego se apaga obviamente nuestro nuestro ventilador está mal entonces vamos a tener que regresarlo y ya cuando tengamos un ventilador pues ya se los muestro bien pues vamos a comenzar con lo que son los relevadores y el fusible vamos a quitar la tapa este fusible ese es el de los ventiladores y este y este son los relevadores el de baja y el de alta en sí ya no hay ya no hay otra más que buscarle pero elevadores y fusible bien pues ya nos hicieron caso ya cambiaron lo que es el lo que es el motor del ventilador vamos a ponerlo y a ver qué tal funciona bien pues como se darán cuenta no es muy difícil ponerlo nada más es es un solo tornillo y en las grapas y en las grapas tanto aquí como abajo abajo tiene esas 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 salientes a ver si alcanza a ver a ver estas salientes son las que van aquí aquí y aquí ya nada más hay que meterlo y darle su tolerancia bien pues ya pusimos tanto aquí como de este otro lado a ver si alcanza a ver aquí ahora ya nada más hay que poner lo que es la base del radiador en sus respectivos orificios para que concuerde bien y podamos meterlo allá en lo que es el marco radiador bien pues ya nada más hacemos conseguir la grapa esta que va aquí ponemos el tornillo bien pues ya pusimos todo como debe de ir ya pusimos la manguera que es la que nos estorbaba ya pusimos el tapón lo que es el reñón de recuperación ya arrancamos el carro pues ahorita vamos a esperar a que agarre su temperatura ahorita que estamos aquí adentro del de la cabina pues vamos a esperar hasta que suba los 96 97 grados para para que prenda el ventilador bien pues ya están ya llegamos a los 92 grados ya vamos a esperar un poquito más y vamos adelante bueno pues ya llegamos a los 96 grados todavía no todavía no prende el ventilador vamos a esperar a que llegue casi a los 97 este ya les había dicho que era los 96 pero al parecer no va a tardar un poquito más para que lance la señal todavía no todavía no prende está 96 miren ahí ya está ya prendió el ventilador ahora vamos a esperar hasta que baje 95 94 93 92 91 a los 91 se apaga bien bien pues como se darán cuenta ya ya bajó lo que es la temperatura llegó hasta 88 grados lo que es su su mínima ahora vamos a esperar otra vez a que suba los 96 obviamente está prendiendo lo que es la primera velocidad la segunda velocidad no se va a activar porque tiene que llegar a los 107 grados 106 pero cuando menos ya vimos que la primera velocidad si está funcionando la segunda pues tenemos que esperar hasta que el hasta que el ventilador o más bien hasta que el motor llegue a la temperatura de 107 grados pero como está funcionando la primera velocidad y está bajando no va a haber la necesidad de llegar a eso pues bueno pues se puede decir que ahorita ya está el carro ya nada más vamos a darle sus sus pequeños detallitos ya vimos que funciona bien vamos a esperar a que funcione otra vez la el ventilador y pues se puede decir que ya acabamos bien pues ya llegamos otra vez a los 95 grados vamos a esperar a que llegue a los 97 como se darán cuenta es 96 casi 97 grados que empieza a funcionar lo que es el ventilador la primera velocidad primero vamos a checar que funcione bien esta es la última vez 96 miren ahí ya prendió prende el ventilador llega a los 97 y ya de ahí tiene que bajar ahorita no voy a hacer corte ni nada para que se vea hasta cuanto baja vieron se paró los 91 pero sigue bajando lo que es la temperatura llega hasta 88 y ya de ahí empieza a subir es un ciclo pues ya se puede decir que ya terminamos el carro ya está perfecto ya tiene ya no tiene ningún problema de calentamiento ni los va a tener bien pues ya está listo lo que es el carro espero que les sirva la información los saluda su amigo Edgar un saludo y hasta luego